Si hablamos de jugadoras ejemplares, Rebeca Bernal tendría que ser sin duda de las primeras en nuestra lista. Soy una persona muy entregada, amo el fútbol, amo lo que hago y siempre busco disfrutar, dar todo desde el corazón. Fue un domingo 30 de julio del 2017 que la Central Estrella debutó con las rayadas de Monterrey, consiguiendo prontamente el título de capitana por su liderazgo, compromiso y entrega y posteriormente el bicampeonato en los torneos de apertura 2019 y 2021. Recuerdo que fue desde que inició la liga, teníamos otro coach y él decidió pues darme el gafete y al final fue algo padre y pues sí fue como al principio como que no me estaba tan consciente de y ya después fue como ok, soy capitana de rayadas. La verdad es que sí he visto un progreso muy grande en Rebeca, en su liderazgo. Siempre busco lo mejor para el equipo, que es lo que más necesita en este momento y pues también poder apoyarme de mis compañeras y que ellas estén para mí es algo muy importante. Con 199 partidos defendiendo la camiseta rayada, la sólida labor de Rebeca Bernal como defensa central y su increíble consistencia la han convertido en una futbolista histórica en el club y en un elemento clave para el desarrollo de juego que las rayadas han venido construyendo desde sus inicios. Siempre he buscado generar un cambio desde aquí dentro, soy una jugadora muy pasional, o sea que vive el juego, que busca entregarse siempre, que más allá de que si salen las cosas o no, o sea es como me gusta vaciarme dentro de la cancha y dar todo en mí. Y pues al final soy afortunada de estar rodeada de grandes líderes también dentro del equipo, que me apoyo mucho en ellas también. Capitana, líder, compañera. Aguerrida. Goleadora. Luchadora. Líder. Fuerza. La Capit. Ciertamente palabras dignas de referirse a una de las figuras más influyentes dentro del fútbol femenil profesional mexicano y que además nos demuestran que el trabajo de Rebeca ha hecho que se convierta en una capitana en la vida y en la cancha. En lo personal, como asocio mi vida al fútbol, busco siempre tener claros mis valores dentro y fuera de la cancha, eso pues es mi guía, entonces ser transparente. Al final somos agentes de cambio, somos ejemplos para muchas personas, me gusta ser como la misma persona dentro y fuera y buscar ser un ejemplo y trabajar para abrir puertas a otras generaciones, pero también para ser una mejor persona y ayudar a quien lo necesite. Para Pasión Futbolera, Paula Treviño.